¡Suscríbete! 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 El item completo, bueno, Varane lo come, lo comió El Marti, lo tuneó el Marti, palomio el Marti Perro, lo termina deleteando Rafael, lo va a buscar el Groco El Grocon que come la ulti, se termina deleteando Lance, todo el que se saca aquí, el excelente, el pana Lance Es que Yo no sé cómo decirle, o sea No tiene un apodo este men, porque Es Lance, Lot Y bueno, nada, no No hay apodo, no hay apodo Para el brother, pero bueno, 1-0-3 el score, 9-4 La partida, el Aldous Que, bueno, si quieren Ganar esta partida van a tener que terminarlo rápido Lo bueno es que no hay Si no me equivoco, no hay una Ángela del otro lado, por lo tanto Aldous No va a ser tan, tan molesto O sea, sí, es molesto, es bueno Lo que sea, pero tan molesto no va a ser Bueno, viene Marti, ay, le clavó la ulti Ay, le clavó la ulti, segunda habilidad Excelente, se lo saca, le clava Para el otro costado, el stun del Barats En el momento justo, stun contra el enemigo Le mete la primera, le va a meter la segunda, es para el lobby Y para el lobby, perro, y para el lobby, perro Y para el lobby, y para el lobby, y para el lobby Bien, bueno Los dos, uno a dormir A ver, hay que aclarar algo Chicos, porque Seguramente más de uno dirá Eh, pero esos dos top lo vale El no tiene nivel Bueno, vamos a aclarar que El equipo enemigo Está más desorganizado que Que no sé, eh O sea, literalmente Los únicos que fueron a pelear a la tortuga Fue el Martis y el Aldous El resto del equipo, bueno Volando en su planeta El Groco que creo que muere, eh Sí, el Groco para el lobby El Groco a dormir, perro A dormir Ahora, eh ¿Para qué sacan Grok? ¿Para qué sacan Grok? Si van a fediar La verdad O sea, Grok es un pick Que lo tenéis que sacar únicamente Si tenéis una estrategia de juego En base a Grok Porque por algo no está en el meta La roca, eh Bueno, bueno Le metió la primera Le metió la última Buen contacto Buen contacto Le clava Eh, aguanta bastante Aldous Fíjense que Le robó el Lou Pero igualmente El daño que le metió a Aldous Lo aguantó muchísimo Es más Diría que El Grok tiene menos vida Que el Aldous Diría que el Grok Tiene menos vida Actualmente que el Aldous Aldous está jugando A late game, supongo Va, no No es que lo supongo Es que todos los Aldous Juegan a late game Buena conexión Ahí de parte del Vale, eh Tengo ganas de traer un Top Vale Pero bueno Acá tenemos Toblobal versus Toblobales El Toblobal Lance el Lott Contra Toblobales Viene Martins Por la izquierda Lo puede agarrar el Martins Igual tiene el inmune Le clava la primera habilidad Escapa Martins no recibe casi nada de daño Lo puede buscar a Grokko, eh Lo puede buscar a Grokko Lo puede buscar Le mete la primera Uy, el Aldous Uy, el Aldous Tiene la ult La Rafa No sé si la tiene Le clava el daño al Vale Le puede meter con la primera Se mete con la primera Por el costado Le clava la segunda habilidad Y pa'l lobby Y pa'l lobby Y pa'l lobby Y pa'l lobby Y el combo Y el combo Y el combo Y el combo Brother Agarralo al Martins Y agarralo al Martins Y mandalo pa' su casa Y pa' su casa Perro Y pa' su casa Perro Y pa'l lobby Hace unos 3 meses Eh, como les decía Que tiene'l lobby Y pa'l 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 lobby Y la esmeralda Le clava el daño al Vale El Vale Que le puede clavar la ulti Triple kill Increíble No, 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 no Está loquísimo Este tipo está loquísimo Este tipo está a otro level, eh Chicos Por si no lo siguen Síganlo El pana Lancelot Su canal de YouTube Es un monstruo O sea Para los que quieran saber Cómo counteriar El meta actual Mírenlo jugar, eh Mírenlo jugar Es que Simplemente Es otro level Bien El Grok O que Uy, Grok Es que Grok Es que Lancelot Tiene Deberá tener Lancelot 1000 1000 de vida 800 de vida Menos que Grok O sea Literalmente La ventaja que tiene el oro Es saltísima Bueno, bueno Están haciendo el lore Vienen todos Viene el Vale Mega kill de parte de fascia Lo matan al Groko La va a buscar por arriba Esmeralda Esmeralda que salta Le clava la ulti Y clava la segunda Tiene el stack De la pasiva Sí, sí Tiene el stack Listo Para el lobby La tortuga Viene el martis La tortuga Viene el martis Era el lore No era la tortuga Pero va a buscar al martis Primera habilidad El básico del amor Y a dormir, perro Eh Se puede meter con la primera Se va a meter con la primera Y se va a meter con la primera Y el daño que tiene Y le clava la ulti Y se hace inmune Y se hace inmune, perro Y se hace inmune, perro 10-05 de score Viene el Groko Le clava el derribo aéreo Uy, cuidado Cuidado la ulti Le hace inmune la ulti Nah, 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 nah Increíble, brother Con derribo aéreo y todo Con el derribo aéreo y todo En el último minisegundo Le clavó la inmune En el último minisegundo Le clavó la inmune O sea, literalmente creo que Si el Groko le conectaba La ulti A Lancelot lo mataba La ulti de Shanghue Le conecta daño Lo pueden deletear Esmeralda que sale en 4 segundos Está, bueno Martins y Lancelot Toblobal Toblobal a dormir, eh Toblobal a dormir, eh Toblobal a dormir, perro Bien, cuidadito Cuidadito arriba Cuidadito arriba Lo puedo agarrar al Martins, eh El Martins está No con mucha vida Uy, se puede meter Y se va a meter Y clava la ulti Lo agarra el Groko Y le mete la primera Le mete la segunda Lo detea al Martins Lo detea al Aldo Nah, nah, nah Es el mejor Es el mejor Es que es el mejor Es que es el mejor Le quiere agarrar a la Esme Le mete daño Bueno, GG, boy Es y PC y Ando en Bici, ¿no? Es y PC y Ando en Bici No sé si termina ya A ver, creo que le van a Querer deletear a la Esme No, no Le van a pegar al Nexo O tal vez no Le clava la ulti Ay, la vida, la vida, la vida La vida, perro, la vida, perro El mejor Lancelot del mundo Por lejos Destroza Destroza Porque no es que les ganó Los destrozó Al mejor Aldous Y al mejor Martins En rango leyenda Obviamente subiendo la Season Leyenda 4, MVP Obviamente la MVP No queda duda alguna De que es MVP GG, boy GG, boy Así que bien gente Este fue el video del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico Y venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te arroba especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres Racha Chao 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 ¡Suscríbete al canal!